El microchip se inventó hace 40 años. Los ingenieros de Intel estaban inmersos en un proyecto para desarrollar una nueva calculadora y a partir de ese proyecto se les ocurrió hacerlo de una forma diferente e inventaron el microchip. El siguiente hito importante fue el primer ordenador personal que surgió hace 30 años. A partir de ahí, el siguiente año surgió el primer portátil. A partir de entonces se ha ido evolucionando y se ha ido complicando y haciendo más potentes y con muchas más prestaciones hasta llegar a lo que conocemos ahora, que está prácticamente, pues todos los aspectos de nuestra vida están controlados por microchips. Se emplea como material base el silicio, que es el nombre técnico de la arena de playa. Es uno de los materiales más abundantes y más baratos del planeta. Entonces se empieza con una superficie plana de silicio, redonda, que se llama oblea. Sobre esa oblea se empiezan a construir los transistores que son cada una de las piezas con las que construimos los microchips. El último gran hito en el mundo de los ordenadores ha sido el anuncio de los sistemas Ultrabook. Estos son los nuevos portátiles que vienen a revolucionar la forma en que los utilizamos. Los microchips hoy en día están presentes en prácticamente todos los dispositivos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Están presentes los ascensores, en los coches, en las lavadoras, en los frigoríficos, microondas, teléfonos móviles. Para nosotros la clave es la experiencia del usuario, es decir, qué es lo que quieren hacer los usuarios con los nuevos dispositivos. Y desde Intel intentamos dar respuesta a esas necesidades. Con mayores duraciones de batería para que nos dure un dispositivo encendido, por ejemplo, hasta 10 días, que es nuestro objetivo para el año 2013. Es el cerebro del ordenador. Gracias a eso el ordenador funciona. Es el chip que lleva el ordenador para que pueda funcionar. Imposible, ¿no? O sea, sería un mundo completamente distinto. No, sería imposible. La verdad es que no podríamos vivir prácticamente. Yo trabajo con el ordenador todo el día, o sea que sería una quimera prácticamente. Pues, no sé, yo creo que cada vez se van haciendo más pequeños. Pues unas lentillas que hacen de pantalla y, no sé, llevaremos como una cartera que será el microprocesador. Mucho más ligeros y supongo que con mayor capacidad y más rápidos que los que tenemos actualmente. Todo por voz y, ya te digo, solamente un microprocesador que será, yo qué sé, rollo paquete de tabaco. ¡Suscríbete al canal!